El satélite AELUS de la Agencia Espacial Europea para la Detección del Viento, construido por Airbus, fue lanzado con éxito desde Kourou, en la Guyana francesa. La empresa especializada en aeronáutica del espacio y servicios informó en un comunicado que el satélite primero se someterá a pruebas en su órbita operativa a 320 kilómetros antes de empezar a dar servicio. Explicó que la nave espacial de 1.4 toneladas de peso será la primera en ser capaz de llevar a cabo una observación del perfil de los componentes del viento a escala mundial todos los días y casi en tiempo real. Expuso que la nave incorporará un instrumento LIDAR denominado Aladín, que utiliza el efecto Doppler para determinar la velocidad del viento a diferentes alturas. La información de AELUS proporcionará datos fiables del perfil del viento a escala mundial que necesitan los meteorólogos para mejorar la precisión de las previsiones del tiempo y los climatólogos para entender mejor las dinámicas mundiales de la atmósfera terrestre. Dichos datos mejorarán los pronósticos meteorológicos y ayudarán a trasladar las ventajas del espacio a todos los habitantes de la Tierra. AELUS orbitará 15 veces al día alrededor de la Tierra y brindará datos a los usuarios dentro de los 120 minutos siguientes a la medida más antigua en cada órbita. El ciclo de repetición de órbita del ingenio espacial será de siete días cada 111 órbitas y su vida útil será de tres años. Notimex.